¿Y cómo se vive el regreso a las actividades escolares en Oaxaca? Con todos los detalles nos enlazamos con José de Jesús Cortés. Buenos días, ¿cómo van, José de Jesús? Así es, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en la Escuela Primaria Verito, cuadra y subicada en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca. Podemos ver ya los letreros que han colocado, ex profesor, pues, para este ciclo escolar. El inicio de este ciclo escolar 2021-2022, un inicio inédito. Vamos a ingresar aquí al salón del cuarto A para ver cómo los estudiantes están distribuidos para respetar estas reglas de la sana distancia que hemos aprendido durante toda la pandemia. Decirte que en Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública informó que de las 12.000 escuelas existentes en el estado, regresará al menos el 20% a las aulas y como lo estamos viendo, será de esta manera. En esta institución, solamente los salones serán llenados con 14 alumnos y algunos maestros nos comentaron la diferencia del anterior ciclo escolar. Estos salones tienen capacidad para 30 estudiantes y ahora solamente estarán 14 o menos estudiantes. Hace unos momentos, en el ingreso de los alumnos, se montó un filtro ya de sanidad en la entrada de esta escuela donde los alumnos fueron abastecidos de gel antibacterial, se les tomó la temperatura y se les roció con líquido para desinfectar a los estudiantes. También se les recomendó por parte de la dirección de la escuela y por parte de los maestros llegar a sus aulas con doble cubrebocas. También decirte que el director de la escuela nos comentó que los profesores, como vemos aquí el reglamento, sanitizar tus manos, mantener sana distancia, no quitarse el cubrebocas, limpiar la mesa u objetos y no compartir útiles escolares. Y decirte finalmente que esta institución regresó a clases bajo un consenso entre padres de familia y maestros y también se firmó la carta de responsabilidad para asegurar que este regreso a clases sea de una manera, como lo indica ya los protocolos de sanidad, impuestos también por la Secretaría de Educación Pública. Este es el reporte desde Oaxaca. Muchas gracias, buenos días.